El presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael Tatito Hernández, advirtió a los jefes de agencia que la nueva Cámara los fiscalizará en todo momento. Ampliamos en nuestra Noticia del Día. Noticia del Día Tal parece que la propuesta del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, de un proceso dinámico de asignación y control de fondos públicos, se hará realidad y es que el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, presentó un plan estructurado que va dirigido precisamente a fiscalizar los fondos que se le asignan a todos los jefes de agencias y corporaciones públicas. Y llegan aquí los secretarios y le ponen 5 o 10 minutos por cada uno de los funcionarios y no lo volvemos a ver después de un año. Cuando regresan no sabemos qué pasó con el dinero, si se cumplió con el compromiso, si se hicieron las obras. Ese seguimiento no existe. Así que relativamente es una aprobación de presupuesto por fe, donde no sabemos específicamente el cumplimiento. Regresa ese secretario aquí a pedirle el mismo dinero para la misma obra. No sabemos la combinación de si se realizó o no se ha ido, se aprueba de nuevo. Eso es lo que queremos evitar, es que donde se invierta dinero en educación, le llegue a los estudiantes. Que cuando se invierta dinero en las obras, lo podamos palpar. No es solo asignar el dinero, sino fiscalizar y darle seguimiento a las obras por las cuales se asignaron los fondos. Un detalle bien importante. Cuando culmina este primer ciclo, seis meses después, se termina los 18 meses de una de las principales metas, una expresión de compromiso de esta administración, que es generar 50 mil empleos en 18 meses. Así que nosotros no podemos esperar a que termine el ciclo para darle seguimiento. No se esperará una vez al año para exigirle a los secretarios de agencia rindan informes ante la Cámara de Representantes, especialmente frente a la Comisión de Hacienda. Así lo insistió el legislador del Partido Popular. Mientras la comisión, que se convierte en el brazo de fiscalización de la Cámara, hace su gestión de visitas y seguimiento, nosotros en la comisión vamos a estar aquí en la Cámara de Representantes con nuestros funcionarios viendo esas partidas a través de un mecanismo contable que se llama PRIPA, que es el mecanismo dentro del Departamento de Hacienda, donde se va a ver el desglose de la asignación, cuánto se va gastando, cuánto se va a invertir. Todas las asignaciones tienen que cumplirse de la A a la Z con su prometido, sino serían reasignadas para otras situaciones. Si da diciembre y esa obra o ese programa, bueno, aquí estamos hablando solamente de obra, y ese programa no ha gastado un dólar, no ha comenzado a operar, nosotros vamos a traer el secretario antes de que se conforme el nuevo presupuesto a ver qué es lo que está pasando. Y eso es bien sencillo, si era un programa de 18 meses a dos años, de un millón por año y no gastó nada en su primer término, porque definitivamente no le vamos a aprobar un millón adicional. Si lo que emitió por 200 mil es culminar el proceso, pues le vamos a dar los otros, relativamente los otros 800 mil, no le vamos a dar la asignación completa. Por último, denominó como un ciclo de trabajo en el que se distribuirían las labores entre reuniones con jefes de agencias, vistas presupuestarias, seguimiento del presupuesto aprobado e informes de control de gastos, no en el momento de aprobar un nuevo presupuesto, sino a mitad del año fiscal. Yo no puedo hacer nada dentro del periodo que ya asigné el dinero. Yo tengo que esperar a que él regrese de nuevo y yo no voy a esperar a abrir. Yo voy a tener la información desde diciembre, cuando culmine mi primer año. Los años fiscales, es la mitad del año fiscal. Yo aprobé el presupuesto en el verano y a mitad del año fiscal, ya yo voy a tener un informe de los distritos, dónde está, qué es lo que está ocurriendo con esa asignación. Esto es un mecanismo de métrica, esto es un mecanismo que el pueblo ha estado pidiendo por muchos años, que ver qué pasa con el dinero y las inversiones. Cumpliste con un 75% de la inversión, pues entonces yo no te voy a dar, no te tengo que dar el 100% de la próxima, te da un descuento, te da el signo del dinero y te doy entonces lo que necesitas para culminar. Desde el Capitolio, Irán Delgado y José Ángel Cordero.